Bueno pues bienvenidos de vuelta chicos, ya estamos por aquí, ya estamos en un fin de semana más en Garden Warfare 2 Y como saben, en esta ocasión durante estos días tenemos Número 1, tienda de Rooks que ya la hemos revisado en un video aparte Lo dejaré por la descripción o revisarlo que es de los nuevos videos que hemos subido estos días Por otra parte tenemos también nuevo parche, justamente este mismo fin de semana con modificaciones Ya hablamos bastante en el canal y ya hemos empezado a probar los personajes que se han cambiado Y por otra parte el evento del fin de semana, es decir el modo de juego o en este caso el reto de comunidad Así que toca turno de revisarlo, vamos a echar un ojito a ver de que va el reto de comunidad Como digo ahora no hay portal, en este fin de semana tenemos reto que ya lo habíamos comentado antes Así que vamos a revisar lo detalle, vamos a ver de que trata, vamos a revisar las metas obviamente Y hacer nuestra participación en él, así que vamos a ver que tenemos por aquí cargando Reto de comunidad, operaciones a raudales, apuesta por las operaciones de jardín o cementerio Para conseguir accesorios alocados de operaciones y premios increíbles En solitario o con amigos, cada ronda de operaciones que completes cuenta para los objetivos de el reto Mmm, interesante Parece que ahora es de, si, de operaciones de jardín Bien, bien, lo que nosotros llamamos los teams, estos de operaciones que hacemos de planta y zombie Bueno pues ahora hay que jugar alguna partida de este modo y hacer oleadas Mi duda es, pone que contribuyas con una ¿Una ronda quiere decir una partida de 10 oleadas? ¿O una ronda es, o sea, o cada partida tiene 10 rondas? Diría que no, creo que una ronda sería igual a 10 oleadas de una partida La verdad no estoy seguro, en fin, vamos a ir ahí, vamos a jugar una partida Y al final revisamos cuantas nos contó en el reto, ¿vale? Así que vamos para allá y ahora nos vemos Bien chicos, pues lo que he hecho es buscar una partida de operaciones multijugador, multiplayer Es decir, esta vez no va a ser un team como tal, no voy a entrar ahí, voy a poner personajes que yo quiera Y los voy a controlar y tal Sino que se me ha ocurrido buscar una partida multijugador de operaciones Créanme que nunca lo había hecho así, o sea, nunca he jugado partidas de este estilo Que solo yo elijo un personaje y los demás sean jugadores del online, ahí randoms Pero se me ha ocurrido la idea para esta ocasión, para este reto de comunidad, vaya Así que, a ver, vamos a esperar a ver qué toca, qué elige nuestro equipo Uy, un cactusillo, uy, una chomper, ¿qué? ¿Una chomper? Vale, voy a tener que llevar curación 100%, o sea, voy a tener que llevar curación 100% Así que creo que me voy a llevar a la Vampire para aguantar yo y también apoyar a mi equipo Voy a llevar qué habilidades, vamos a llevar por aquí Esto me parece bien Y esto para mantener la curación Perfecto, chicos, pues a ver qué tal se nos da ¿Por qué? Porque he buscado la partida en locura Así que se supone que eso está en locura Vamos a ver qué tal está por aquí la gente Los ascensos, vale, otro ascenso alto Y dos bajos Así que, pues a ver qué tal sale ¿Dónde van a poner la gente? Creo que la van a poner en B El guisante la va a poner El guisante lo termina poniendo Sí, en efecto, chicos Pues a ver qué tal se nos da Repito, es una partida multijugador Es decir, esta vez no va a ser un team como los que hacemos en la serie del canal Sino... Es diferente, es diferente, ¿vale? Esta vez va a ser... Con gente aleatoria Con gente del multijugador Y a ver qué... A ver si apoyan A ver si sale bien la cosa Porque... No lo sé O sea, no lo sé No lo sé cómo va a salir esto Vamos a ver qué ponen ahí ¿En serio? ¿Un dragoncito de estos? Bueno, vamos a ver qué pongo yo por acá Los de pringue para detener están bien, la verdad Los de pringue para detener me parece a mí que están bien ¿Qué sentido? No tengo muchos recursos, ¿eh? No tengo muchos recursos, la verdad La última casa de jefe fue de zombies Y compré sobres de zombies Pero me hace falta comprar sobres de plantas Para cuando haya una casa de jefe Así que, pues nada, chicos Vamos a empezar esto Primer partidilla A ver qué tal se nos da Ya digo, voy a hacer la vampire Voy a tratar de apoyar al equipo Más que todo Tratar de curarles y tal Cada vez que lo necesiten Y de hecho vamos a empezar ya a curar por aquí, gente Que tenemos una... Una... No lo puedo creer Es que... Porque tenemos una carnivora en el equipo O sea... Pudiendo elegir un montón de personajes Se trajo una... Una yeti, ¿eh? Se trajo una yeti, así Con todas las ganas del mundo Se trajo una yeti Sin más Pues a ver si... A ver si nos sale bien el tema, ¿eh? No sé yo si nos va a salir bien esto Sinceramente Se trajo una yeti En locura Ya veremos cómo sale Ya veremos cómo sale Vamos curando por aquí Lo que vaya necesitando el equipo Ya está Esto por aquí Y ya está, chicos Primera oleada Primera oleada completa Bien, bien, bien Empezamos fácil, ¿no? Tranquilo Básicamente como si fuera un team normalito De toda la vida Pero ya veremos Más adelante En las oleadas de... De tragamonedas Y demás A ver cómo pinta el tema Así que... Uff Vamos viendo, chicos Vamos viendo A ver qué tal se nos da A ver, oleadita Número 2 Vamos a ver por aquí Viene un montón de gente ahí en el centro Vamos reventando Bien Bien Perfecto Bien Uy, un dron de ajo oscuro, ¿eh? Míralo Allá está el cactus Que lo está piloteando ¿Este por qué no se mueve? Eh, compañero ¿Por qué no te mueves? No me asusten, ¿eh? No me asusten A ver Ahí está Bien Medio oleadita Uy, vienen todos por acá, ¿eh? Vamos, reviéntalo Ya está Viene muchísima gente por ahí Viene muchísima gente por ahí No, ya cayó la chomper ¿O quién cayó? Sí, cayó la chomper No, 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 no Ahora voy, ahora voy, ahora voy Ahora voy, ahora voy Vale, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Ya está Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, chicos Se puede Se puede remontar eso Tranquilos, tranquilos Ya la terminamos Ya la terminamos Ya la terminamos Queda uno De hecho ya se revivió la chomper solita, creo Ya está, ¿no? Vale, quedará alguno por ahí No sé Vamos a curar estos Estos completo Vamos a curar por acá El guisante Y ya está, chicos Bueno, pues la chomper se nos cayó Que es que hasta cierto punto Yo lo veo, yo lo veo normal La chomper era lo primerito Que sabía que se iba a caer 100% Si es que es obvio Si le salen 2, 3 del tirón Claro que le van a reventar O sea, clarísimo Que le van a reventar O sea, 100% Pero bueno Rompe todo Uy, los jarrones Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de jarrones Vale, voy a tratar de ir Vale Salió un piratica de aquí Como aguanta, ¿no? Ya está Voy por el de acá Ya está A ver Listo, ya están los jarrones No, perfecto El drone ese estuvo bien En buen trabajo Andando por arriba y tal Reventando Perfecto Quedan ya solamente algunos Ya la deberían de terminar La chomper lo trae atrás ¿Por qué no lo mata? Bueno, pues ya está, chicos Tres oleaditas Poco a poco Poco a poco Nos acercamos A la primera oleada Que podría ser peligrosa La ronda La número 5, ¿eh? Nos acercamos A la primera Que puede ser peligrosa A ver Oleada 4 Vale, parece que va a ser normal ¿No? Sí, normalillo A ver Van a venir por aquí, ¿no? Ok Vamos quitando todo lo que se pueda Lo más rápido posible Bien Vamos quitando esto Bien Ya cayó otra vez la chomper Es que Es que también Si se va hasta allá ¿Cómo espera que la cure? O sea, no la voy a curar Si está tan lejos No me voy a arriesgar Tampoco A morir yo Hasta tan lejos No sé qué están haciendo No sé qué está haciendo El equipo, la verdad Pero bueno Vamos a hacer lo que se pueda Chicos Vamos a hacer lo que se pueda Míralos Allá vienen Míralos Allá vienen Vamos a darles curación Vamos Ya está ¿Otra vez? Es que ¿por qué te metes ahí? Si vienen un montón de gente No sé por qué se mete ahí Si viene un montón de gente No entiendo nada No entiendo por qué se metió ahí Si viene un montón de gente Ya está Bien, bien Les estoy curando Les estoy curando Les estoy curando Bien, bien No Ya reventaron el guisante Bien Vamos Que no nos revienten las papapums Ya está chicos Dios Es que la chopper se murió por allá al fondo Solita No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada de esta gente ¿Por qué se mueren por allá solos chicos? No entiendo nada Quédense por aquí cerca Tenemos para ponerles macetitas y demás Pero se fueron por allá a morir solos Chicos Se viene la primer tragamonedas Se viene la primer tragamonedas Deseenme suerte Que no sea algo tan difícil Porque esta gente parece que No se está concentrando mucho Bien Moneditas Y dame otras moneditas Bien Barón Barón No parece ser complicada la oleada Además porque nos vamos a llevar moneditas Así que hay que echarle ganas Por acá viene Por ahí viene el barón A darle a full al barón Este se lo va a querer ir a comer O sea 100% ¿Verdad? Y se va a morir Se va nada más ir a morir la Que no te lo puedes comer Que no se puede Sin el rayo por aquí Es que no se que hace la La chompereza Mira todo lo que le estoy pegando de daño Y apenas lo que le bajo Si es que ya se va a morir A ver si lo logro curar Macetita Uy les acabo de salvar la vida Les acabo de salvar la vida Vale Todos contra el barón Todos contra el barón Denle con todo Focus de 3 Que no se puede comer Entiéndelo ¿Por qué la Yeti se lo quiere comer? Que no se puede Que no se puede Solo denle mordiscos Están los pequeñines Dios Ya necesitan apoyo por acá Uy los brains Uy los brains Uy los brains Uy los brains Vamos ¿Cómo no se muere? De bien que ya no le cure Vale vamos 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 Masetita por aquí Vamos Dale con todo ¿Dónde está? Ah lo tenemos aquí al lado LOL ¿Dónde está? Ahí está Aquí está Vamos a quitar ese pequeñín Bien ya lo tenemos Lo tenemos controlado Chicos El rayo que le metí antes Y el cartucho completo Fue media barra Media barra de salud apenas Uf Bueno la verdad es que si no hubiese curado al equipo ahí al principio se nos muere la mitad Luego con el rayo quité los super brains Uf tratando de apoyar lo más que se pueda el equipo porque de verdad que no sé No sé qué están pensando Es que la Yeti lleva 16 Lleva 16 y 6 derrotados Llevo casi 50 Que no está haciendo nada la chumper esa Que no está haciendo absolutamente nada Bueno vamos para la oleada 6 A ver si aquí se Se compone un poco las cosas Porque lo veo complicadillo eh Yo lo veo complicadillo Oleada 6 chicos Oleadilla 6 Oleadilla 6 Vamos a ver este lado ahora Vamos No 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 Que no se muere el guisante No No te mueres No Traté de Traté de llegar Pero no pude No Demasiado daño 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 Ah Tenemos un musito aquí Estoy aguantando Lo más que puedo Estoy aguantando Lo más que puedo Ah Bien 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 Dios equipo Uff Que complicado eh Que complicadillo Ah Bien 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 Nos estamos manteniendo Nos estamos manteniendo Yo no lo he muerto en ningún momento Me sigo manteniendo Sigo tratando de apoyar el equipo En lo que se puede Uff Y a seguir chicos Y a seguir Vale Le ha dado número 7 Vamos 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 Vienen por el centro El ingeniero El ingeniero El ingeniero Ahí está Uy Uy En un momento Lo que ha caído del cielo Bien Buena 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 Me estoy llevando Estoy haciendo mucho trabajo eh Estoy aportando mucho para el equipo Ahora mismo Estoy aportando mucho para el equipo Ahora mismo Curación Y aparte mucho daño Muy buena defensa Creo que lo estamos haciendo muy bien Ahora mismo Estamos carrileando a este equipo Creo que estábamos carrileando a este equipo Vamos a reventar El del ajo Míralo Ahí anda Está bien Está apoyando También está apoyando Así que perfecto Uy Vamos a regresar Porque nos están llegando por atrás Bien Cuidado Bien Bien Ya está chicos Bien Bien El equipo empieza a despertar El equipo empieza a despertar Buena 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 Buenísima Buenísima Bien chicos El equipo empieza a hacerlo bastante mejor Vamos por la oleada Vamos por la oleada Número 8 Y ya casi casi vamos por la ronda final Chicos Caza a esos campeones ¿Quién puso ese cronómetro en marcha? Uy Tenemos que hacerlo en menos del tiempo que nos pone 30 segundos Voy a ir a por el primero Lo más rápido posible Uy es un pirata Uy es un pirata Uy el frijolazo Voy a cappallar por aquí el equipo Dios Vean Es como un enjambre de pequeños zombies Y nadie se muere Es como un enjambre de pequeños zombies No Vamos a morir aquí 100% eh Vale Me voy a auto revivir Porque el equipo lo necesita ahora mismo aquí No Es que No vamos a poder aquí ya Demasiados Demasiados Chicos Se nos ha ido un poco de las manos Se nos ha ido un poquito de las manos Uy Ya se nos fue un jugador creo ¿No? Se nos fue un jugador me parece Ok ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué ya no están reviviéndose? ¡Ah! Que no puedo ¡Ah! Vale Ah vale Pues ya perdimos ¡Ah! Que aquí no se puede Aquí no reviven Claro Es que como nunca he jugado De esto No tengo idea A ver Tiene muchos bots Y tiene muchas cosas aquí Para aguantar eh Tal vez si lo pueda lograr Tal vez si lo pueda lograr eh Tal vez si lo pueda lograr Tiene muchos papapums Tiene mucho de todo Tal vez si lo pueda lograr Tal vez si lo pueda lograr eh Tal vez si lo pueda lograr Vamos a ver Ah vale Que no se Que aquí no Es que ya digo No se Nunca había jugado una partida O sea de operaciones Buscando multijugador Que te metiera ahí Con gente random Siempre hacía la serie de teams Y tal Pero No así Bueno Pues mira Que locura Creo que ya solo le queda Uno o dos eh Creo que lo va a lograr Lo va a lograr Lo va a lograr Con el lanzagüevos Bien 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 Bueno pues Me he confiado ahí chicos Ya se que para otra Ocupo el auto revivir 100% eh Ya se que para la otra Ocupo el auto revivir 100% Por no saber Por no saber Casi se nos jode la partida Por no saber Venga chicos Oleadita nueve Oleadita nueve Que vamos a poner Una petaseta por aquí Vamos a curar todo esto Y hay que jugar más a la defensiva Es que Mira el guisante No se porque no se mueve Porque no se mueve el guisante 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 No entiendo nada Porque no se mueve el guisante No No Que no se muera Porque no se mueve el guisante No entiendo No entiendo Porque no se mueve el guisante Voy a revivirlo A ver si ahora sí ya se mueve No se movía antes, lo traté de curar y todo Pero no se movía Vamos Cuidado que viene un mech Voy a sacar esto por aquí para los mech ¡Wa! ¡Viene triple mech! ¡Dios, qué locura! ¡No veo nada! ¡Me van a matar! No sé qué pasó, no sé qué pasó No vi nada, solo vi todo de color morado No vi nada, chicos Vale, auto revivir, eh Auto revivir del tirón porque viene el mech y todo No puedo creerlo, vamos a perder Vamos a perder ¡Vamos a perder o tal vez no! ¡Vamos! ¡Muéranse! ¡Ven, cayó el primero! Perfecto, yo puedo ir a revivir, eh, tranquilos Me puedo ir a revivir Ya está Puedo revivir Ya está Bien, vamos a quitar esto Se logra, chicos Se logra, se logra, se logra Claro que se logra Quitamos todo esto Vamos Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Uf! ¡Dios! Por un momento me puse un poco nervioso Porque vi triple mech que venían directo para el jardín Que dije, estamos dones O sea, no vamos a poder hacer nada Y hemos aguantado El girasol, el girasol, eh El guisante no se movía Y dije, ya se fue No sé, algo pasó aquí Pero bueno Logramos llegar a la ronda final, chicos Preparados para lo que pueda tocar aquí Bien Moneditas Triple monedita No, Zombistain Y... Bueno Bien, bien, bien Oye, hemos tenido suerte Las dos tragamonedas fueron con moneditas incluidas Perfectamente bien, chicos Vamos a poner por aquí uno de estos Y a ver qué pasa Y que sea lo que tenga que ser Ahora mismo Que sea lo que tenga que ser, chicos No sé si irá por el Zombistain Primero irá por los chiquillos Vamos a apoyar un poco primero por acá A ver si podemos quitar algún Orsard Por lo menos del camino En lo que llegue el Zombistain o algo No se mueren, eh Lo que aguantan, increíble No se mueren, eh Lo que aguantan, increíble De verdad Vale Uy, ya tenemos al Zombistain por aquí Uy, ya tenemos al Zombistain por aquí Atención Uf Voy a quitar esto Que no joda Esto que no nos joda Que no nos joda Esto también Lo que aguantan ¡Dios! ¡Vamos! Focus al Zombistain ¡Ahora! ¡Muere! ¡Muere! Ya está, ya está Lo hemos logrado, chicos Lo hemos conseguido La guisantrelladora Le ha sacado muchísima vida, eh Vi que la tiraron Buenísima esa guisantrelladora ahí Vamos a quitar esto Es que mira, aguanta más de un cartucho completo De una Vampire, eh Locura A ver Por aquí van más Bien Viene ese Bombardeo Bien Eso Los Bombardeos también han sido muy útiles, eh Los Bombardeos La verdad es que sí han sido muy útiles Aquí está Ven acá ¿Dónde está? Ven acá Ya está, chicos Lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos prácticamente hecho ¡Vamos! Ya queda uno ¿Dónde está? Queda uno Míralo, allá viene ¡A por él! ¡Todos a por él! ¡Muere! ¡Muere! Se lo come la chumper Ya está, chicos Lo hemos logrado Ahí está Hemos logrado nuestro objetivo Perfectamente bien Jardín defendido Vamos a ver que Ahora que tenemos que huir Y ya está Ya estaría Ya estaría completa la partida Tengo la mano y tal No sé qué ¿Dónde va a ser la huida? Vale, va a ser por acá ¡Uy! Un Sen-Sensei, eh Un Sen-Sensei Cuidado Es que lo que quitan, eh Que bajan un montón Uy, el zombidito Uy, el zombidito Ese frijolazo Ha chocado con la chumper ¿Vieron eso? Que no se puede comer El Sen-Sensei tampoco Que no se puede A ver, quítense ¡Vamos! ¡A por él! Que no se puede comer ¡Entiéndelo! ¿Otra vez? Afuera se lo quiere comer La chumper Que no se puede Ahí va, mírala Messi ha querido Se comer al Sen-Sensei Que no se puede Bien Tenemos que matarlo Entre todos ¡Tenle focus! ¡Se muere! ¡No! ¡No se va a morir! ¡No! Venga, nos vamos Ya está Chicos Pues espero que les haya gustado Mucho esta partida Es la primera vez Que juego una así Online De operaciones Con gente random Que le doy A buscar partida Y que me meta Ahí con gente Que me ha encontrado O sea, sinceramente La primera vez Me confía ahí Casi un fallo Que casi nos cuesta La partida Menos mal El cactus aguantó Y bueno Al final Logramos salir Con bien Más de 21 mil Monedas Por esta partidita Perfecto Oleadas completas 10 Y no se si nos contará Como 10 O como una partida ¿Vale? Al final Estos fueron los resultados 90 derrotados Me he llevado yo Obviamente En el top De ahí 65 69 48 Y tal Así que Me voy a salir de aquí Y para terminar el video Chicos Voy a revisar El ¿Cómo se llama? El El medidor Del reto de comunidad Para que así ustedes Puedan ver Cuantas me han dado Que esta pregunta Creo que ya me la habían hecho Antes En el pasado Y creo que no supe contestar No recuerdo Creo que no supe contestar Con exactitud Así que Vamos a mostrarlo Y así salimos De dudas A ver A ver A ver A ver Que esto cargue Rápidamente Que esto cargue Rápidamente Ya está Vamos a ver chicos Rápidamente Y con eso Terminamos El video A ver Bien Tenemos Nada más y nada menos Que Cargando Cargando Y luego Ah Que si Que solo te lo cuenta Como una O sea Rondas Completadas Son Partidas Jugadas Creo O algo así Por lo que veo Así que con que juegues una Y salga Digamos Ganadora Con eso es suficiente Chicos Así que Ya está el primer cofre Vamos a por el segundo Y espero Logramos llegar al tercero Pero bueno Por aquí Dejamos este videito Dejan un buen like Para más videos Suscríbanse Y activen la campanita Para que así Cuando suba un video Les llegue una notificación Y no se pierdan De nada Así que Les mando un saludo Para todos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!